La opinión de los colombianos frente al proceso de paz con la FARA ha variado constantemente desde que se lanzó en Oslo, Noruega, y se iniciaron las conversaciones en La Habana, pero ¿qué piensan hoy los colombianos del proceso de paz? ¿Cómo reciben las noticias sobre los diferentes acuerdos? Bienvenidos a La Vocera del Televidente. Con la firma entre el gobierno y las FARC de un cese de hostilidades, la población civil tiene la tarea de hacer la paz y defender los acuerdos de La Habana. Cuando te das cuenta y sales a la calle, la violencia está sacada y la violencia sigue reproduciéndose en nosotros. Entonces es importante que tal vez exista un paso adelante, si bien sea desde el gobierno, para que nosotros como ciudadanos de alguna forma veamos y resignifiquemos lo que significa un proceso de paz también. No es una muy buena idea. Yo creo que ellos así, firmen la paz y hagan los cambios que vayan a hacer, no creo que haya ninguna diferencia, porque la gente que lo sufre es la gente que está en el campo. Si es todo para bien para el país, que se haga, pero si va a ser una farsa, creo que no va a funcionar. Tiene que ser mano dura, que tiene que haber acá. Es prioridad de la televisión y de todos los medios de comunicación brindar la mayor cantidad de información a los ciudadanos para que logren tener bases suficientes, que los lleve a tomar una decisión individual y responsable frente a este tema que es de suma importancia para el país. Los colombianos, el común de los colombianos, no conocemos muchos de los acuerdos que se hicieron en La Habana. Entonces que ahora los medios de comunicación se comprometan con toda la opinión pública a mostrarnos todas las facetas de estos acuerdos para asimismo estar nosotros enterados de qué es lo que va a pasar y cómo el gobierno va a empezar a cumplirnos a todos los colombianos con más justicia social, con menos inequidad. En los ciudadanos recae una gran responsabilidad, teniendo en cuenta que son los que se encargarán de reconstruir su posición frente a los reinsertados y asimismo tendrán la dura tarea de cambiar de mentalidad para que la paz deje de ser un imaginario y se convierta en realidad. Este acuerdo no es suficiente, debe venir acompañado de muestras de buena voluntad, muestras concretas. Repito, en noviembre del 2015 el acuerdo 62 entre el gobierno, las FARC y la Cruz Roja en La Habana era empezar a buscar a las personas que fueron desaparecidas, que fueron secuestradas, incluso las que fueron asesinadas en cautiverio. Tiene esta comisión que empezar a buscarlas y entregarle a sus familiares los restos para que tengan una salta sepultura. Construir socialmente lo que se determina en acuerdos y leyes es otra de las funciones que recaerán sobre la sociedad que tiene como tarea investigar y consultar todo acerca de los tratados de La Habana y lo que está por firmarse si quiere que exista un verdadero cambio en el país. Creo en el proceso siempre y cuando se complemente con medidas de justicia social, hay que acabar con la inequidad. Si se sigue en Colombia con un abismo tan grande entre las diferentes clases sociales, si se continúa con el desempleo, si no hay salud, si no hay educación, si no hay vivienda digna, es muy difícil que realmente la paz sea implantada en nuestro país. Es necesaria la participación de la opinión pública en el proceso con el fin de que estén preparados para votar por la paz en un plebiscito de ratificación o de negación. Hasta pronto. ¡Gracias!